Música Bueno estos muchachos a ver que les habrá pasado pues Digamos que aquí nos íbamos a reunir, aquí no iban a esperar Y yo creí que pues iban a ser puntuales como me lo dijeron Pero que bueno si les ha pasado algo pues me van a dar una explicacioncita por allí Que crea yo de que valga la pena porque me dijeron tenemos ganas de trabajar y le vamos a echar ganas Y vamos a ser puntuales a la hora que usted pues nos diga donde nos vamos a reunir Ahí vamos a estar Yo puedo llegar a las 8 y yo quiero llegar hasta mañana pero como el que va a trabajar soy yo Pues si mejor si ahorita este tiempo no creo que haya llegado todavía el patrón Es que la verdad es que no hay que trabajar Bueno si me están trabajando No yo creo que el patrón no es que no Pero el problema es que el macho se puede apagar Yo estaba esperando Vamos a compartir la comida porque yo no llevo mucho Oye ahora es chulo que dice Que hombre dice como yo voy a trabajar ya tengo trabajo si es cierto si es trabajo Yo me alegro que ya tenemos trabajo Yo ya me siento hasta con algo Yo creo que yo hasta mandé ya a fiar allí porque ya va a haber feritas Ah si Cuenta fritas No entendemos mismo No mande a la señora de la mañana Si comemos mejor ahorita pues Comamos mejor Si No hay que trabajar Vámonos Vámonos Trabajemos un rato Ya después Luego nos va a dar hambre Después Vamos a ver si le vas a que le deje más de la tortilla Y a ver Ah Vamos a ver Ahí llegamos con una gran bulla con usted ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días patrón ¿Qué tal? Buenos días ¿Y esta es la hora de venir? No sé No hay disculpes Que barbara Lo que pasa es que no hay agua con leña Buenos días patrón Buenos días Y usted también le agarró la tarde Buenos días patrón Disculpes Sí Hay disculpes Como que Tuve un percance en el camino Sí Los agarró un poco la tarde ¿Y usted no me va a dar la mano? Las agarró la tarde Buenas patrón Buenas patrón Yo venía contando a estos muchachos que se apuraron Mira que no Queriendo comer allá Bueno pero y que no hablamos Sí, a ver que les había Oigan, le estoy hablando yo Y que no No saben ustedes que Me dijeron que no hacer puntuales Que el trabajo que nos precisa Que mire pues Tenemos necesidad Y entonces ahora no estamos Claro que si tenemos necesidad Sí, sí Hablando de necesidad Hablando de necesidad ¿Será que nos va a pagar hoy al terminar el día? Yo voy y que les voy a pagar Y lo que voy a hacer es Mándalos para la caja No, 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 no No, no, no No, no, no Mándalos para la caja Pero por lo menos páguelos No Un día de gratis Pues no paga trabajo para Para un cliente Porque ahorita no hay trabajo No les puedo pagar si no han trabajado Miren la obra Pero vamos a trabajar Cuando estemos trabajando ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, no, no Solo vamos a hacer una cosa Que ya lo pensé muy bien yo ¿Qué vamos a hacer? Que ustedes ahorita Se van para las casas No, hombre No Mañana, lunes Yo con qué cara le voy a llegar a mi mami Pues no sé con qué cara Pero acuérdese La puntualidad es la que vale Para mí Sí, claro Yo voy a llegar a mi mami Ya no Entonces La verdad es que yo Bueno Miren Enseñenme los machetes Quiero ver Los traen bien a mi lado Miren Patrón Patrón Mire yo no les voy a enseñar machetes Porque en verdad Pues yo considero Que falta de respeto Están enseñando corvos Este corvo que usted trae Como que no conoce Lima Es que es lo que pasa No Afílanlo bien Porque ahí donde van a Trabajar Usted va a trabajar ahora Sí Patrón Mire Usted me está diciendo Que me va para la casa Imagínese Si es cierto No lo he afilado Pero porque no tengo ni pistos Para comprar Mire Usted fijándose en cosas Qué bonito A la hora Que viene Ah Ya me va a dar una buena explicación Es que es lo que ha pasado Cheloso viene Nosotros le estamos gritando Si es que Yo le pasé diciendo Y me dijo Que él no me sonó la lana Ay viene todavía Con los cheles pegados En los ojos Él me dijo Que podía llegar A la hora que él quisiera Yo no le he dicho Así gritó No patrón No va a volver a pasar Yo no es que lo esté defendiendo No le ande haciendo caso A los demás Yo no es que lo esté defendiendo Por esa costumbre Tiene que dar Lo que resta ese día Bueno muchachos Porque llegamos tarde Vamos a hacer una cosa Les voy a dar El día de trabajo Porque ya me convencieron Gracias Gracias Creo que tienen necesidad Muchachos Si así es Gracias Es que allí se le están metiendo hormigas A la comida Bueno pues Gracias Bueno entonces Vaya pues Espero que Respeta patrón Espero que Quítese del patrón Espero que Que se pongan Las horas perdidas Ponganle ganas Porque ahorita A guantalear A guantalear A guantalear Entonces Vamos a arrozar Para ir preparando Preparando la tierra Para sembrar Oiga 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 Con el chantillo Bueno pues Pero ya Váyanse ya Con el chantillo Gracias patrón Gracias A ver se pone en las pilas Oiga Si ya saben Patrón El desayuno El desayuno El desayuno Si usted quiere que me va a su desayuno A las 12 vamos a salir pa Pensando en desayuno Ya y tan tarde Vamos Ahí llega la hora del desayuno Ahí le vamos a dar la hora de salida después Toma Toma Ay Dios mio Que voy a hacer Porque Y ahora como lo voy a decir a mi mamá Que me quedé sin trabajo Y todo por una cosa Por algo que ni siquiera yo tuve la culpa Y todo por ese animal Pero como todo Tenia que estar yo ahí Para que a mi me echaran a la puta Porque no podía estar ese Puño de plata en otro lugar Que voy a hacer Más que Más que A donde voy a encontrar otro trabajo Aquí Más que ahora Que voy a llegar a la casa Que voy a decir a mi mamá Que me quede sin trabajo Que ya no voy a poder ni siquiera Ganar para el jabón Más que el niño sea enfermo Ay ya no voy a poder ni siquiera No voy a encontrar un poco Tengo que ser Y no voy a poder ni siquiera Yo voy a querer hacer Te voy a poner el muero Te voy a la mujer Te voy a preparar Te voy a hacer Me jurtito Ya llegamos acá, para tomar el que para desayunar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tienes? Vamos a ayudar en algo. Vamos a llevar desayunos por ahí. Vamos, vamos. Vamos a ir al averil con el coro. Vamos a ayunar. Unos mangos. Unos mangos, pero ¿saben que mejor bañarse? Unos mangos. ¿Quién le llevo los mangos? Ojalá vayan a llevar de chambrosos. Mira cómo está llorando. Espérate, espérate. Déjenme, por favor. ¿Quién te hizo algo? Mirame. Te pegaron, ¿verdad? ¿Quién te pegó? Nadie me ha pegado. ¿Quién te hizo daño entonces? Nadie. ¿Por qué estás llorando entonces? Espérate. Ya, por favor. Me siento bien en estos momentos. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Te regañaron? ¿Tu mamá ya te regañó? No. ¿Entonces qué es lo que tenés, pues? Nada, hombre. No tengo nada. Decime, te voy a escuchar. ¿Dónde estás? No. No, vayas. ¿Y cómo es acá que me voy a ir? Te voy a dejar aquí así llorando. Es que quiero estar sola. Si no me decís. ¿Qué te pasa? Yo no me voy. Aunque vos querés estar sola. Pero decime, ¿qué te pasa? No, en serio. Decime, que si alguien te hizo algo. Que nadie me ha hecho nada. ¿Y entonces qué tenés, pues? No me voy a dejar. Tengo problemas nada más. Pero... ¡Bien! ¡Ay, pues, no te aburres esto! Y te aburran, que se va a guardar. ¡Bien! ¡Bien! Pero ni panadero, hombre, pero no me he respiado una cor en pan. Nadie va a comer estos caminos solos. El comercio es malo. Pero si estoy observando allá en el palco. Una iguana este. Quizás ya la voy a quedar ese lunes. No se vayan a comer todos los maños. Este fue el hambre. Pones a trabajar antes de la mañana. ¡Juancito! ¿Qué pasó Piricuaco? Vamos a chambear. ¡Juancito! ¡Juancito! ¿Qué pasó Piricuaco? ¿Por dónde vas? Trabajar. No, está bueno. Vayan a trabajar. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Vámonos, vámonos. No, hombre, no vayas. No, no voy a ir de gran hambre que llevo. Vámonos. 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 Acuérdense que el patrón me atrajo. Sí. Hombre el patrón, a mí lo mandaba. No, no. No, no. No, no. Vámonos. Vámonos. Vámonos a trabajar. No, hombre, le quiero decir algo. ¿Qué me decís? No voy a trabajar. Voy a trabajar y tengo que comer también. ¿Cómo te vas a matarse por $5 pesos? Son $5 dólares. Vamos. Ahí no va a ganar nada. Están dos centavos. Y todo es mía. Mira, ya le alcanza para comprar la comida. Va a comprar la comida y un jugo. Dígale que la patrón le va a meter al patrón y que ya no le va a servir. Ya, como es lo que yo hago. Él no puede ir a trabajar ahora. Está pensándolo bien. No puede ir a trabajar. Se va a quedar con él. Ramón. Está pensándolo bien. Espérate, espérate. Lo voy a analizar bien. Yo le puedo decir a mi esposa. Fíjese que me pase ahí un cerco. Un toro me agarró. Pelé con él. Y me salió mordiendo. Y al final. No puede ir a trabajar. 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 Me agarró dolor de estómago. No, no. Váyanse ahí. Este muchacho está enfermo. Lo voy a llevar a la medicina. Bueno, no, no. Yo necesito cinco dólares. Y usted no necesita. Ah, ¿por qué la va bien? ¿Ah? Váyanse a trabajar, hombre. ¿Por qué no puede? Híjole mía. No voy a bajar nada. No voy a necesitar de cinco dólares, Ramón. No tengo que bajar nada. No tengo que bajar nada. No tengo que bajar nada. Ay, cuando le hagan gasto, nos apita. Por fin vamos así. Yo tengo que trabajar si no quiero. Usted no trabaja si usted no quiere. Mire, la vida aquí en la calle. Uno se la paga tranquilo. Pero... ¿Hambri? ¿Ando? ¿Qué voy a comer? No, hombre. Si hay hambre, aquí nadie se muere. ¿Y yo? Ahí adelantito al restaurante del escondido. No. Bien. Yo le voy a invitar. De este volado crees que lo venden. Es una memoria. 22 chicas. No puede decir que aquí los del cartel se les da. Vamos y pedimos comida gratis con eso. No, hombre. Yo tengo comida, hombre. Hasta para tirar para arriba. Yo le voy a invitar. Ahí en el restaurante del escondido se llaman. Le dan unos postres así delante de uno. Vamos, pues. Yo no tengo todo el día tampoco. Un guapo quería ir a trabajar. No, hombre. ¿Para qué voy a trabajar? No, hombre. No, hombre. Más que sí. ¿Para qué voy a trabajar yo? No, hombre. Mira, pues decime ya. Ya no estés así. Decime, pues. Por favor. No. No. A la cabeza. Me pica. Decime, pues. No. Ya le dije. Mejor váyase. Váyase. No va a hacer que los regañen. Imaginen que el gran problema va a tener también. Pues un pulpo. Quizás allá pasaste donde estaba el panalba. Te picaron. No. Es que no me pasa nada. ¿Y cómo vas a estar llorando y no te pasa nada? No. ¿Por eso, hombre? No me preocupes. Con mi linda la vista. Yo le tengo. Ojalá. La cabeza te duele. La cabeza te duele. Nadie me va a decir nada. No, hombre. ¿Para qué andar preocupante? No, hombre. No, hombre. ¿Para qué andar preocupante? Polguita. ¿Para qué voy a trabajar? No, hombre. ¿Para qué voy a trabajar? A usted apróbrele. ¿Todavía te duele aquello, Polga? Polga. ¿Ustedes saben qué le pasó? Sí, nosotros sabemos. Sí. Pero no te mordió el cuello. ¿Por aquel lloraba? No, por aquel. ¿Viste? Olga. Pero ni Mureta le ha dejado, mira. En ese culo le se cuidan los labios. Cuando te quiere, hasta se llora. Porque ella tenía un gran aprecio. ¿Y qué es lo que pasa? Yo lo amaba, yo sé que lo amaba. Pues ella, sinceramente. ¿Quién no va a amarlo? Yo hasta arrodillándome. Diciéndote un montón de cosas. Que por eso ni me diste la oportunidad. ¿De cómo va a darle lo que ella tanto necesita ahorita? ¿De dónde? ¿Quiere fue el primero que te doy el primer beso? Yo sé que le hace falta. No, 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 no. Déjale los mangos si quiera. Los mangos. Los mangos de piña. Anda a seguirlo hombre. Decirle que le va a dar una oportunidad a él también. Yo sé. Yo sé Olga. No te preocupes. No quieres la hipota. Váyanse mejor. Te vende una memoria. Mira. Aquí puedes escuchar toda la música de recuerdo. Yo no quiero nada. No hombre, allí tengo la... Por tu culpa. Miren si ya es enojo. Dale $5. Oigan. Oigan. Bueno, nosotros vamos a pasar. Vamos a trabajar. Reparte huevones. Vamos a trabajar. Nosotros vamos a ir a trabajar ahorita. Vamos a buscar la comida. Desgraciada. Imagínese si trabajo y perdí a la persona que... No siquiera preocupa por mí que me pregunta qué. Pero para pagar esos campos! Chas, chas, chas!